El Consejo de la Judicatura de Mornaz-Santiago, con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes y erradicar la violencia intrafamiliar, desarrolló el intercolegial de teatro denominado No Más Violencia en Casa, con la participación de cinco instituciones educativas. La Unidad Educativa Don Bosco, Domingo Sabio, la Unidad Educativa del Milenio Bosco-Bizuma, Academia Militar Tiguinsa y el Colegio Procer José Cuero y Caicedo. No es dar un mejor servicio o no dar un gran servicio sobre esto o atender a muchas personas violentadas. Lo que nosotros queremos es erradicar totalmente todo lo que es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un delito sancionado por el Código Orgánico Integral Penal y desde su vigencia en el 2014 se han receptado 600 denuncias en Mornaz-Santiago, ubicando a este delito en el segundo lugar en ser denunciado, luego de los delitos sexuales. Por ello se impone el trabajo coordinado en todas las instituciones, como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, institución que vela por el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria. El Consejo se dedica a articular, coordinar, interinstitucionalmente y también para llevar a cabo los proyectos y programas a favor de los grupos de atención prioritaria. Juan Paquit Cielo, de nacionalidad Shuar y estudiante de la Unidad Educativa del Milenio Bosco-Bizuma, nos dice que con el teatro se ha sensibilizado a sus compañeros sobre la violencia intrafamiliar. Por ello piensa replicar su conocimiento en la familia. Entonces mediante estos teatros que estamos realizando nosotros podemos concientizar a los compañeros en la familia para que así no disminuir, sino que dar un poco de conocimiento en que no podemos realizar esos actos. En la provincia de Morona, Santiago existen seis unidades judiciales ubicadas en el Cantón Palora, Morona, Sucua, Limón y Danza, Méndez y Hualaquiza, donde se pueden denunciar este tipo y todo tipo de delitos. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.